Los técnicos de la Concejalía, Junta Directiva Lorca Femina, Junta Directiva Lorca Deportiva y también personas de los medios que se han volcado, como Ana Meira, José Luis Millán y Juan Alfredo Hurtado, con dos fines principales. El primero, acciones coordinadas, garantizar la correcta organización y sobre todo la seguridad, que es la gran prioridad que tenemos en el Ayuntamiento Lorca respecto a materia deportiva en los dos partidos, en los dos eventos, porque prevemos que tanto el domingo por la mañana a las 12 en el Partido Lorca Deportiva Femina junto al Firmal Guín Canario, creo que lo he dicho bien en nombre del equipo, como por la tarde a las 7 en el Arte Estatal, pues vamos a tener una afluencia masiva de acercionados. Lo primero es dar también el agradecimiento a Policía Local, al Servicio de Emergencia del Ayuntamiento de Lorca porque vamos a mostrar también junto a la Guardia Civil un dispositivo especial por este motivo. La segunda parte de la reunión, pues ya de aspectos relacionados, para promover, para difundir, para que toda la sociedad lorquina sepa que este domingo, gracias al esfuerzo, reitero, de dos grandes juntas directivas y de dos grandes equipos, pues Lorca está en el foco del panorama futbolístico nacional, tanto en materia masculina como femenina. Y desde el equipo de gobierno del Partido Popular, pues no podíamos ser menos y volcarnos también, volcarnos en la palabra, porque no hemos parado de trabajar desde el mismo lunes en todos estos eventos que os vamos a presentar a continuación. En primer lugar, mañana jueves, a las 8 de la tarde, esta campaña, no quiero que se me pase, se llama Juntos por el Ascenso, porque queremos implicar a toda la sociedad lorquina. Queremos que, en una forma de participación y de que toda la gente pueda participar de los asuntos que concierten al Ayuntamiento y a los Clubes Deportivos, pues la gente participe. Con lo cual, todos estos eventos están abiertos a la participación de todos los lorquinos y abiertos a la participación activa, para que intervengan, para que opinen, para que aporten ideas y, en definitiva, pues apoyen estos dos partidos. Jueves, 8 de la tarde, Palacio de Beloara, un lugar emblemático, vamos a tener una mesa redonda con la participación, pues, de personas que rodearon a ese gran entrenador que hoy en día es Unai Emery, que está consiguiendo unos éxitos a nivel internacional brutal y que no hay que olvidar, pues, que sus primeros pasos los dio aquí en Lorca. Va a estar Leo López, segundo entrenador en su época, Pedro Javier Moreno, preparador físico también de aquel equipo, Antonio Guerrero, delegado, Juan Daniel, el jugador actualmente de la plantilla Lorca Deportiva, que por entonces, pues, él también daba a sus primeros pasos en esto del fútbol y va a contar con la moderación, con la organización, pues, de José David Millán, que es jefe de prensa del Club de Fútbol Lorca Deportiva actualmente, y dos periodistas como son Paco Sánchez, Cadena Ser, y José Ángel Jiménez, de Cadena Azul. Hemos querido implicar a todos los medios, porque creemos que son ellos el canal de comunicación más directo entre la institución, entre la Administración, el Ayuntamiento de Lorca, y los aficionados y los ciudadanos. Para el viernes viene una jornada bastante, bastante completa, desde las 3 de la tarde, programa especial Cadena Azul, el Centro Café, también en el centro de Lorca, en la calle Corredera, 3 y media, Cadena Cope hace su programa en el bar Cafetería del Felipe VI, a las 7 de la tarde, y ahora os dará más detalles Ricardo Trapero, el presidente del Consejo de la Juventud, van a hacer un gran evento, la zona aledaña del Centro Café, zona de la luz de los caídos, en la calle Corredera, pues, para que los niños jueguen, que los niños participen, y, en definitiva, pues, que también tengan su hueco los jóvenes lorquinos en todo este programa de actos. A las 8, el plato fuerte del viernes, viernes 8 de la tarde, también en el bar Centro Café, al que quiero agradecer su colaboración, porque va a poner, pues, bastante recursos humanos y recursos técnicos. Se habla mucho del penicope, os sonará, y todo es, pues, retransmitir en directo y para todo el mundo un evento, una actividad, lo que se quiera. Esto lo va a hacer el Sol de Torca, el diario digital, que está innovando últimamente en esta materia, y Ana Meira, su redactora jefe, pues, va a dirigir este programa desde las 8 de la tarde, en el que yo quiero ahondar más que nunca en la participación. Aparte de que puedan pasar jugadores, técnicos, directivos, yo quiero que aficionados, que la Federación de Organizaciones de Mujeres, que los concesales de la Corporación Municipal, del Consejo de la Juventud, en definitiva, que cualquier lorquino pase por allí, opine, hable, en definitiva, que siga participando de estos eventos. Sábado, 12 de, el mediodía, en el parking del Complejo Deportivo Felipe VI. Va a estar por parte de Lorca Deportiva lo que es la megafonía oficial, la caravana oficial, que va anunciando el partido, pues, por toda la zona de Lorca, la feranía de la vuelta, y nosotros queremos animar desde la dictamenzo que cualquier lorquino coja su camiseta, coja su bandera, coja su bumbanda, con su coche, con su moto, pues, que acompañe a esa caravana que hemos llamado, caravana blanca azul, pues, por todo el recorrido, por toda Lorca, pues, que aparte que vaya a la megafonía oficial, que se vea que la afición está detrás. Domingo, 10 de la mañana, el día D, el día del fútbol, como lo hemos llamado, desde la D, de nuevo, la caravana blanca azul por la ciudad, y una caravana que se va a desplazar hasta el Mundial 82, para recibir a las chicas, para recibir a Lorca Deportiva Fémina, y que noten el aliento y el apoyo del pueblo y la ciudad de Lorca, desde primera hora a las 12, pues, ese partido, Lorca Deportiva Fémina, de Gran Canaria, partido de ida de cuartos de final de la fase de ascenso a Superliga Femenina, y después, posteriormente, a las 6 de la tarde, el Lorca Deportiva Córdoba B, que es la final, el partido de vuelta, de la final de campeones, que se llama la Real Federación Española de Fútbol, y en la que el Lorca Deportiva, pues, puede dar el paso definitivo hacia su ascenso y su participación el año que viene, en segunda división B. Yo, simplemente, darle las gracias también a Joaquín Flores, porque me consta que tanto la noche de ayer como la noche de hoy, en colaboración también con Policía Local, están engalagrando toda la ciudad con banderas, con colores blancos azules. Quiero animar a todos los lorquinos a que, como ha ocurrido en otras ocasiones, en sus balcones también coloquen su bandera de Lorca Deportiva, de Lorca Deportiva Fémina, su bandera blanca azul en definitiva, y que den colorido a la ciudad. Por mi parte, y esto quiero dejar claro también, que no tiene nada que ver ni Lorca Deportiva ni Lorca Deportiva Fémina, porque no quiero que se detache de triunfalismo a ninguno de los dos, porque están trabajando desde la humildad, pero yo, desde el alentamiento, sí tengo que tener preparado, también para garantizar la seguridad de la buena organización, que en caso de ascenso de Lorca Deportiva, pues, se le hará una recepción oficial en el alentamiento de Lorca, para que los jugadores, junto al alcalde, desde el balcón, puedan saludar a la afición, puedan dirigirse a ellos con megafonía, y, posteriormente, también, darle las gracias a Dani Ibarra, como concejala de Parque Iscarrines, pues, lo que conocemos como la Fuente del Caballo, la Fuente del Óvalo, estará preparada para que se produzcan los menos daños posibles, cuando la afición, si haya ascenso, que Dios quiera que lo haya, pues, acude allí junto a los jugadores para celebrarlo.